Muy buenas tardes chicos, hoy vamos a empezar a nuestra segunda sesión de aprendizaje sin antes pasar por alto la frase de la semana que dice, aunque nada cambie y si yo cambio, todo cambia esto no quiere decir pues chicos que a veces cuando nosotros nuestras actitudes, nuestro comportamiento frente a lo demás va a ser imagen a copias o imagen a repetirse ciertas características que nosotros hacemos frente a lo demás chicos, si tú cambias esas imágenes, cambias el comportamiento, cambias tu vida va a ser imagen ante lo demás, ellos también van a ser lo mismo que tú esa es la idea de la frase, todo que vas a cambiar, va a cambiar todo a tu alrededor ¿Quién nos dice esta frase? Esta frase nos dice Honoré de Balzac, más conocido como Honoré de Balzac ¿Quién ha sido este personaje? Ha sido un escritor francés del siglo XIX este personaje pues era llamado el gigante de la literatura en esos años y tuvo más de 100 obras ¿no? más de 100 obras escritas tuvo este personaje a ver, se hizo famoso también por su obra magistral la comedia humana ¿no? y es conocido también por eso en el mundo entero bueno chicos, si quieren saber un poco más de este personaje les invito pues a buscar información en Google y de YouTube que ahí se pueden encontrar también bastante información los aseguro bueno chicos, volviendo al tema hoy vamos a aprender a realizar este documento que está elaborado pues con tablas ¿no? vemos ahí que tiene diferentes tipos de tablas o diferentes formatos que a su vez hacen un documento que se encuentra organizado ¿no? a ver para hacer este documento tenemos que conocer ¿qué son tablas? muchos de ustedes lo que han pasado al primer año secundaria ya conocen lo que es tabla ¿no? pero nosotros tenemos que tener conciencia más que todo para saber cuándo voy a utilizar una tabla y cómo lo voy a presentar ¿no? por ejemplo una tabla me va a servir o se utiliza generalmente en trabajos que esté organizado ¿no? acá vemos una tabla que nos muestra unas ciertas características y toda la información está organizada ¿no? por 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 columnas y filas ya sabemos que estas son columnas y estas son filas ¿verdad? bueno para insertar sala ya sabemos que tenemos que ir a la ficha insertar ¿no? aquí en Word vamos a escoger el comando tablas vamos a escoger esta herramienta que nos va a permitir realizar el tipo de tablas puede ser de 5 columnas y de 3 filas puede ser un máximo que nos permite ingresar las tablas en Word por ejemplo es de 25 creo que nos permite ingresar a ver vamos a ver insertar tablas nos permite insertar algo de 10 por 8 ¿no? 10 por 8 algo más o menos 10 serían 80 celditas pero tenemos una opción que nos permite insertar más este más tablas ¿no? perdón más más celdas ¿cómo es esta opción? ¿dónde está? ¿se que está? esta opción me permite a mí insertar las celdas que yo quiero por ejemplo voy a insertar 100 ¿sien qué? 100 columnas 100 filas y le doy enter dice no tiene que ser mayor a 63 ¿no? si yo agrego acá 50 50 que es más vamos a ver que nos ingresó unas celdas pues con diferentes cuadricula una cuadrícula en pocas palabras ¿no? una cuadrícula que nosotros podríamos este poner como unos símbolos algo ¿no? para llevar un control también podría ser así pero eso sí nos permite realizar con esa opción ¿no? acuérdense esta opción me permite solamente hasta 80 celdas y esto me permite 50 50 250 ¿no? un aproximado ¿no? no pero que podemos todavía ingresar de 63 por 63 acuérdense eso ya bueno volviendo al tema ya hemos hablado de estas opciones de tabla también también por último vamos a encontrar estos tres comandos o tres herramientas útiles cuando yo dibujo una tabla o tengo una tabla ahí me va a permitir realizar por ejemplo o aplicar ¿no? cuando yo tengo por ejemplo dibujar tabla dice acá ¿no? ¿cierto? en esta opción ¿qué me permite esta herramienta? un loquicito si yo hago esto es como si fuese que estoy dibujando al mano alzada ¿no? pero a su vez tengo esta herramienta cuando utilizo el lápiz todo eso me va a salir esta herramienta por defecto puedo borrar ¿no? que es muy diferente a la opción combinar celdas ¿no? o aumentar también una fila arriba una fila abajo una columna a la derecha a la izquierda así me va a permitir esto ¿no? mi momo está fallando un poquito pero bueno vamos a ir trabajando también tenemos el comando de combinar celdas que vamos a aplicar bastante este comando el año pasado ya habíamos aplicado este tipo de comando por ejemplo selecciono clic derecho y ahí está la opción de combinar celdas ¿no? esto si hemos aplicado anteriormente bueno clic derecho combinar celda y vemos que se ha combinado la celda y solamente me hace una fila ya con con ciertas características que es diferente a las demás también vamos a ver que hay opciones rápidas que este tipo de celda ya están elaboradas que en el formato de Word ya lo tienen preestablecidas ¿no? por ejemplo cuando damos insertar tablas vamos a encontrar estos formatos ya en tablas o rápidas que tienen todo tipo de formatos solamente para cambiar el contenido por ejemplo acá yo puedo poner enero marzo ¿no? lo que yo pueda hacer ¿si? entonces esta tabla ya está en predecibilidad lo mejor también cuando ya tú haces una tabla puedes seleccionar aquí en esta crucecita y puedes cambiar el tipo de diseño ¿no? ¿ves? esto también hemos aplicado el año pasado bueno ya como ya tenemos conocimiento del tema de lo que son tablas en general vamos a realizar un trabajo ¿qué trabajo vamos a realizar? esta información yo la obtuve en internet pero a veces cuando no no lo miran no lo detallan o cuando está en puro texto no le damos la debida atención ¿no? pero nosotros cuando lo ponemos un documento por ejemplo este es un boletín informativo persona que pasa o ve algo así va a decir ¿qué dice? llama la atención por su colorido por su tipo de letra por el contexto que tenga y también por los gráficos ¿no? bastante llama la atención los gráficos bueno entonces vamos a hacer este boletín informativo ¿ya? lo primero que tenemos que hacer es abrir una hoja en blanco en Word vamos a abrir Google una página en blanco vamos a buscar acá prevenir el coronavirus prevenir o prevención del coronavirus podría ser también ¿ya? vamos a ver en esta página a ver el 13 de 20 vamos a ver en la primera la vamos a ver ya esta es ¿ya? vamos a hacer con esta información a veces cuando nosotros vamos a un link o un enlace vemos que hay información pero no le prestamos atención ¿no? ¿qué diferencia hay que yo vea la información así y yo vea una información así ¿no? ya vamos a hacer el trabajito en primer lugar nuestro tema pues el trabajo va a ser el coronavirus COVID playita 19 ¿no es cierto? mira ya vamos a recoger acá nomás para no estar escribiendo yo lo hago de esta manera ¿ve? lo pongo como el resto no me quiere hacer caso del teclado ya lo transformo en mayúscula lo borro el 19 lo pongo acá ya tengo mi texto el coronavirus COVID-19 vamos a seleccionar antes de poner el formato vamos a extraer la información ¿ya? desde cómo se propaga hasta síntomas a ver vamos a ver yo ya tengo ya el documento ya lo había trabajado ¿ya? a ver cómo se propaga ya acá está ¿cómo se propaga? vamos a copiar control-c también podrías utilizar las teclas o copiar y derecho copiar y acá lo pegas ¿verdad? pero con la A por favor ya muchos de ustedes a veces yo mismo también cometo ese error vamos a seleccionar en estos momentos de coronavirus hasta acá toda esta información ¿sí? toda esta información vamos a copiar ¿está bien? copiar y vamos a pegar acá ¿sí? le damos en mente perfecto ahora vamos a seguir traiendo información esto lo vamos a hacer después ¿ya? poquito a poquito primero seleccionamos el título lo ponemos al centro vamos a ponerle un tipo de de letra Cooper Black número 36 a ver a ver Z para regresar ya número 36